Hola, jóvenes de Misión Vida Universitaria. Es un gran privilegio poder saludarlos a ustedes desde aquí, Australia, y aquí estamos en la iglesia Altona Baptist Church, en la cual yo soy diácono, he sido pastor de esta iglesia también, pero por el momento soy diácono. Así que les traemos saludos del otro lado del mundo. A mí se me ha pedido que hable acerca de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es una de las cinco solas que se proclama, o la sola gratia. ¿Y qué es la gracia? O sea, primeramente quisiera decir un poco del contexto. La gracia es algo, como dice en Romanos 6, en Romanos 6, el 6.23 dice que nosotros, que el pecado, la paga del pecado es muerte. Eso, el pecado paga algo, pero el don de Dios es vida eterna. El don es algo que nosotros no merecíamos, es algo que es dado a nosotros por gracia. Nosotros no teníamos el por qué recibirlo, porque no lo pedíamos, como también no lo buscamos, pero el Señor lo dio por gracia. También dicen en Romanos 6, si ustedes lo ven más adelante, antes del versículo 23, habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, que estamos, que la gracia no solamente es algo que recibimos, sino que también es algo, es un nuevo estado de que estamos. Hemos muerto al mundo y Pablo en capítulo 6 hace un gran, hace un gran argumento de que la ley y el capítulo 7, si ustedes lo leen, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Así que no solamente es algo que recibimos, sino también algo de lo que vivimos en el estado nuevo que nos encontramos como creyentes. Entonces, eso es la gracia, es otro reino, es un reino de gracia, es un reino en el cual nosotros no hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, sino porque nos nace del corazón. También algo que me gustaría decir acerca de la gracia es de que no es una gracia barata, no es algo gratuito, no es algo que ustedes reciben. Bueno, recibí esto, yo sigo viviendo mi propia vida. No, la gracia nos hace tener alianza a Jesús, alianza a Cristo. Pero lo más importante que en la reforma se enfatizó fue lo que encontramos en Efesios 2. En Efesios 2, del 8 al 10, vemos esto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Así que Pablo es consistente, tanto en Romanos, como vemos ahora en Efesios, de que la gracia es un regalo, no es algo que nosotros podemos trabajar para conseguirlo, sino que es algo que Dios en su misericordia y en su soberanía, por decir así, y en su complacencia nos la da. Así que no busques, querido joven, tratar de justificarte por medio de las obras de la ley o por medio de alguna cosa de que creas que tienes que hacer para llegar a ser salvo. No, simplemente es entregarte y recibir la gracia de Dios y ahí viene la vida eterna juntamente con la gracia de Dios. Y lo que pasa es que nosotros entonces tenemos una alianza. Recordemos, antes vivíamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Vivíamos bajo el imperio de las tinieblas, el imperio, el reino de las tinieblas. Y ahora venimos al imperio o al reino de la gracia, el reino de la luz, que es que nosotros tenemos una alianza ahora con el Señor Jesús. Ya no tenemos más alianza con las tinieblas, sino que tenemos con la luz. Y por lo tanto, la gracia lo que hace es que ya nosotros vivimos una vida de obras buenas, de buenas obras. No porque lo dice un texto, sino porque el Señor ha cambiado mi corazón, porque ha puesto un nuevo corazón, ha circuncidado mi corazón y ha hecho que la gracia me cambie y me transforme. Eso es lo que es la gracia para mí. Así que, le invitamos al campamento Reforma 22, 23 y 24 de julio, y para que puedan aprender más acerca del Jesús, del Jesús de Nazaret, que nosotros predicamos, y que trae gracia y trae salvación a todos los que a él llegan. Que Dios les bendiga y disfruten el campamento.